No hay una bienvenida sin un bye bye Amor, en ti yo me refugio y olvido el dolor A mi día gris tú le pones color Tú eres mi paño de lágrimas Estás sola sin ti No encuentro la forma de yo ser feliz Mi corazón llora por ti Y si el mundo se acabara y no hubiese un mañana Voy a estar aquí Voy a estar aquí Voy a estar aquí Esperando tu regreso Y mi labio extrañando tu beso Por más que intento no encuentro sentir lo que siento contigo Te miento si digo que estoy bien sin ti Que yo te olvidé Si la verdad es que te espero aquí A donde siempre volvemos de hoy Para volverte a tener Tenderte en mi brazo Y poder decirte una y otra Me lo tanto que te extrañé Estoy sola sin ti Me siento sola sin ti No encuentro la forma de yo ser feliz Mi corazón llora por ti Y si el mundo se acabara y no hubiese un mañana Voy a estar aquí Yo no me voy a estar aquí Solo, sin ti, solo encuentro la forma de yo ser feliz Mi corazón llora por ti Y si el mundo se acaba y no veas si un mañana voy a estar aquí Esperando tu regreso, bebé